En este video hablaremos de las recientes declaraciones de Canelo, explicando el por qué no va a pelear contra David Benavides. Además, veremos qué fue lo que dijo Jaime Munguía, porque aclaró varios rumores como el que le pusieron una cláusula de retratación. Además, también veremos el pronóstico del Junior para esta pelea, porque ha reaparecido luego de mucho tiempo y comentó por quién apostaría. El día de ayer, Canelo Alvarez reparecía tras el anuncio de su pelea contra Jaime Munguía, con un video publicado por Eddie Reynoso, donde Canelo presumía sus habilidades de golpeo y reflejo sin necesidad de ver, lo que me hizo recordar un poco a los videos que solía subir Ryan García hace un tiempo. Sin duda tiene buenas habilidades, pero creo que la mejor es su habilidad de esquive, y no lo digo precisamente por el video en cuestión, sino porque ha esquivado a David Benavides. Por ello, el periodista Michael Benson de Talexport el día de ayer le hizo llegar el cuestionamiento de muchos fans sobre el por qué ha decidido esquivar a David Benavides, a lo que Canelo respondió. Sí, siempre sucede, Eris Landilara, Austin Truth, Floyd Mayweather, Miguel Cotto, Gennady Golovkin, Daniel Jacobs, Calum Smith, Billy Joe Sanders, al final les ganea prácticamente todos. Si le gano a Benavides dirán, oh, ¿por qué no te enfrentaste a este otro tipo? Mira mi historia, he hecho todo en el boxeo, lo he hecho todo. Esto comentó Canelo Alvarez, y esta respuesta no ha dejado del todo contento a los fans, que han iniciado un fuerte debate en los comentarios. Sin embargo, lo cierto es que la respuesta de Canelo no es clara, porque en parte está desviando la pregunta. Creo que lo que tiene que entender Canelo es que si bien le ganó a varios campeones mundiales, una cosa es lo que hizo en la 160, y otra es lo que hizo en la 168. En 168 no te enfrentaste a los mejores de la división. En 168 te regalaron el título del CMB. En 168 había un tipo que estaba dominando la división, y que solo cuando lo despojaron recién te animaste a ir por los títulos mundiales de la 168 libras. Ahora, este boxeador es nuevamente campeón mundial, pero por desgracia solo es campeón interino, y hace rato que ha hecho muchos méritos para ganarse esta pelea por el título mundial. A diferencia de por ejemplo Jaime Munguía. Entonces, hasta que no lo enfrentes siempre se te va a cuestionar eso. No se trata de que tú le tengas que dar la oportunidad, se trata de que él se la ganó, y tú como campeón no estás cumpliendo tu responsabilidad. Es más, tienes hasta el mismísimo Mike Tyson exigiéndote que pelees con él. Si no lo enfrentas, tu legado obviamente a los ojos de los historiadores se va a manchar. De todas formas, el tema de Benavides con el anuncio de su pelea contra Jaime Munguía ha quedado en stand-by. Realmente no tiene mucho sentido hablar de eso, hasta luego de ver el resultado de esta pelea contra Munguía. Aunque tengo que informarles que el nuevo contrato de Canelo con BBC, si bien antes involucraba dos peleas más, ahora que lo renegoció solo involucra una pelea más. Es decir, que se acaba con la pelea de Munguía, por lo que no hay una garantía real de que su siguiente rival sea un boxeador de BBC. Por ello, es lógico pensar que lo más probable es que no enfrente a David Benavides, tampoco en el mes de septiembre. Pero de nuevo, es temprano para hablar de ello, porque todo depende del resultado del 4 de mayo. Si es que Munguía llega a noquear, si es que llega a dar ese sorpresón, y si el resultado de esta pelea sorprende a todos y rompe todos los pronósticos con Munguía noqueando a Canelo, o venciendo a Canelo en los puntos, habrá revancha. El mismo Munguía, en una reciente entrevista, ha confirmado que la única cláusula en el contrato es la cláusula de revancha, acabando de esta forma con todos los rumores sobre una supuesta cláusula de rehidratación. Por lo que si gana Munguía, habrá una revancha asegurada. Podemos creer o no en las palabras de Munguía, sé que muchos seguramente especulen que nos puede estar engañando, y quizá hayan más cláusulas en letra pequeña, pero eso sería solo especulación. Vamos a tener una respuesta cuando los veamos sobre el ring. Si vemos a un Munguía demacrado con los ojos hundidos y con la piel pálida, se confirmará, porque el último Munguía de las 168 libras sube al ring muy fuerte, muy saludable y en muy buenas condiciones, por lo que ese día tendremos una verdadera respuesta. Sin embargo, Munguía no solamente explicó esto, sino que además también comentó que será la pelea donde más dinero va a ganar. No, sí, claro, es algo bueno, pero obviamente nosotros vamos por la oportunidad, vamos por la pelea, por brindar una gran pelea. Y esto que comenta Munguía era algo evidente. Munguía está recibiendo la paga más grande de toda su carrera por obvias razones. Sin embargo, esto ha servido nuevamente para que muchos especulen que Munguía por ello se va a dejar ganar, y que no va a lanzar golpes. Pero yo les pregunto, ¿realmente le convendría a Munguía perder esta pelea? ¿Esto tiene sentido? Pues lógicamente no, porque de ganar no solamente como él comentó, habrá una revancha donde ganaría mucho más, sino que además se convertiría en el campeón indiscutido. Tiene incentivos muy grandes para que noquee a Canelo esa noche. Y como les comenté en un vídeo anterior, confío en que saldrá a dejarlo todo sobre el ring. Y creo que existe la pequeña posibilidad de que noquee a Canelo. Y de hecho, él también lo cree. Como acabamos de ver, Munguía cree que puede noquear o ser noqueado. Pero evidentemente es algo muy difícil para ambos lados. Canelo, al igual que Munguía, es un boxeador que lo aguanta todo. Pero Munguía tiene una pegada especial. Vimos que John Ryder en su última pelea confesó que Munguía pega más duro que Canelo. Así que no podemos descartar totalmente que Munguía lo llegue a lastimar. Esto depende de la preparación que haga Canelo. Si no se toma la pelea en serio y se pone a jugar golf o a competir en cosas que no tienen que ver con el boxeo, creo que lo pueden sorprender. Recordemos que algo similar ya le pasó contra B-Ball. Porque previo a esa pelea, estaba muy enviciado con el golf. Al punto que incluso participó en torneos. Es más, pocos meses antes de esa pelea contra B-Ball, inauguró su propio torneo de golf. Llamado No Golf No Life. Torneo que incluso fue televisado. Y que por obvias cuestiones fue una distracción. A esto se suma que Munguía es el rival más duro que tendrá desde B-Ball. Cualquier persona que piense lo contrario sencillamente no entiende de este deporte. Pero pasando a otro punto, vimos en videos anteriores que diversas leyendas han dado su opinión y pronóstico sobre esta pelea. Sin embargo, también Chávez Jr., quien enfrentó a Canelo y que además tuvo de entrenador a Freddie Roach, ha reaparecido para dar su pronóstico y análisis de esta pelea. Le conviene al boxeo y le conviene a todos. Porque ese morro es otro pedo. Es bien humilde. Es buen boxeador. Si hubiera peleado una pelea más, yo le metería a mi dinero a Munguía. Pero con Freddie Roach en la esquina, siempre hay posibilidades. Como acabamos de ver, Chávez Jr. cree que si Munguía hubiese tenido una pelea más en 168 libras, ganaba esta pelea. Y este punto realmente ha sido muy controversial, porque muchos argumentan en base a la poca experiencia de Munguía en esta división que no está listo para pelear por un título mundial. Y razón no les falta. Sin embargo, como también menciona el Jr., estará con Freddie Roach, que es un entrenador que tiene una vasta experiencia y ha entrenado a boxeadores contra todo tipo de estilos. El Jr. conoce lo duro que es trabajar con Roach porque lo entrenó en varias peleas. Incluso lo entrenó hasta en el tramo final de su carrera, como por ejemplo en esa pelea contra Daniel Jacobs, donde hasta que se la detuvieron hizo una pelea digna. Entonces, si bien Munguía no tiene tanta experiencia como Canelo, sí gozará de una esquina muchísimo más experimentada que la de Canelo, porque la experiencia de Eddie Reynoso no se compara en nada a la que tiene Freddie Roach. Pero escribe en los comentarios, ¿crees que Roach tiene la clave para vencer a Canelo? ¿Crees que Munguía irá a pelear? ¿O solo irá a cobrar el cheque? ¿Cómo creen sus detractores?